Los parlamentarios de la Cámara de los Comunes de Canadá aprobaron hoy la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y se espera que el Senado haga lo propio este viernes. Así lo anunció el líder del gobierno en la Cámara de los Comunes, Pablo Rodríguez, antes de anunciar un acuerdo multipartidista para suspender las actividades legislativas hasta abril próximo, para evitar la propagación del brote del COVID-19. Canadá es el único signatario en el acuerdo comercial trilateral que falta por ratificarlo. Esto podría facilitar los acuerdos ante la pandemia con Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la prohibición para el arribo de extranjeros que estuvieron en Europa. Medios locales consideran que esta medida podría presionar la frontera entre ambos países, así como el flujo de comercio. Una vez que el Senado canadiense apruebe la legislación, solo requerirá el consentimiento real de la gobernadora general canadiense o representante de la corona británica, Julie Paget, para convertirse en ley y comience un plazo de tres meses de discusiones sobre las regulaciones del acuerdo entre los países involucrados.